Bienvenidos, mi nombre es Luis Enrique Uribe. En esta tarde vamos a estar hablando de la Cuarta Revolución Industrial presentado por CryptoMasterPro y como es de que cada uno de nosotros ya somos parte de ella. Vamos a estar hablando de World Economic Forum, de la Cuarta Revolución Industrial y como es de que nos está ayudando y afectando cada día a cada uno de nosotros. Estamos hablando de que utilizamos maquinaria, utilizamos tecnología, carros que se manejan solos y también refrigeradores que pueden ordenar comida por nosotros mismos de una manera automatizada, relojes que se adaptan a nuestra temperatura, a nuestra salud. Y también teléfonos que reconocen nuestra voz, reconocen nuestra cara y también la industria de la medicina que utiliza tecnología para ayudarnos a sanar nuestro cuerpo. No sé si ustedes sepan, pero antes las personas trabajaban muy duro para sacar el hilo del cordón. Se inventó una máquina en la primera revolución industrial que ayudaba a las personas a generar el algodón en hilo mucho más rápido. Y también se inventaron maneras y métodos de poderlo construir y generar más rápido y ayudó a la revolución industrial primera a producir también como el primer diseño de un motor de humo. Sí, que ayudó a cambiar la industria de un motor de humo. Y también ayudó a como la industria del algodón a traer muchísimos trabajos al mercado y también ayudó a crear edificios en la industria del humo, sí, del motor de humo. Ahora, fue continuación en la segunda industria, en la segunda revolución industrial, la primera continuación, verdad, fue de que ya no utilizaban madera, ahora utilizaban fierro, sí, hierro para construir. Se buscaron maneras de fierro más resistente, más durable y también tenemos en la segunda revolución industrial, la generación, la descubrimiento, el descubrimiento de la electricidad, sí, y también del motor y más que nada vehículos. Y también tenemos aquí en la tercera revolución industrial, sí, que se inventaron memorias, gigabytes, hard drives, sí, computadoras, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de esto? Fíjense nada más, tanto tiempo que ha pasado y parece que es ayer. Miremos nada más, para poder llegar a 100 millones de usuarios, sí, en la industria de teléfonos, verdad, se tomó 75 años a llegar a 100 mil usuarios. Y también en Instagram les tomó dos años para poder llegar a tener 100 mil usuarios, pero usando tecnología, Pokémon GO les tomó un mes, miren nada más, un mes para llegar a desarrollar 100 mil usuarios utilizando tecnología. Ahora miramos que también la imprenta, verdad, de 3D es una revolución industrial que está creciendo, nos está ayudando en muchísimas formas a nosotros humanos, sí, y ayudarnos a crear y movernos y ser más independientes. Ahora vamos a pretender, verdad, de que estamos y viajamos para atrás para el tiempo y les decimos a las personas de la primera, segunda y tercera revolución. No, pues mira, te quiero decir que vamos a estar creando y tengo una idea de crear panales solares, no, pues nos van a mirar como, pues de qué estás hablando, óyeme, no, este, vamos a decir que apenas ellos están empezando a evolucionar en utilizar caballos, madera, y tú les dices, no, pues mira, pues mira, estamos hablando de que podemos mirar televisión, estamos hablando de que podemos jugar PlayStation y ellos todavía no tienen nada de eso, estamos como en cero, no tienen una idea. Así todo se toma evolución, todo se toma un proceso, un tiempo, sí, ahora miramos, vamos a seguir adelante y entender un poco más, verdad, lo que vamos a estar hablando realmente, verdad, lo que viene siendo, lo que no sabemos y lo que sí sabemos y para dónde va lo que viene siendo la evolución del dinero. Muchos de nosotros ya conocemos lo siguiente, que viene siendo el internet, conocemos lo que viene siendo el correo electrónico, sí, conocemos y se recuerdan de los beepers, los pagers, sí, los teléfonos móviles, qué evolución se han tomado, se recuerdan que tenemos una tabletota de este tamaño, me parecía un bloque de teléfonos móviles, a la evolución de los correos electrónicos, a más que nada a los textos, sí, fíjense en qué tan rápido ahora nos podemos mandar textos y todo eso, pero solamente porque no lo conocemos, solamente porque no lo sabemos o no lo hemos escuchado, hay que no rechazarlo, sí, hay muchas cosas que todavía se están evolucionando, muchas cosas que están cambiando, que necesitamos adaptarnos, ¿por qué? porque hasta muchas compañías se han visto que se han quedado atrás, se han quebrado por no adaptarse a la nueva tecnología. Bueno, pues ahora les quiero mencionar, ¿verdad?, que el éxito es como un iceberg, sí, muchos de nosotros sabemos la puntita que miramos aquí, sí, mero arriba, es lo que conocemos acá, correo electrónico y todo esto, conocemos que en este día vamos a estar hablando un poco de ellas, y ustedes van a tener la oportunidad de aprender a su propio paso, más que nada van a tener la oportunidad de poder implementar todo esto en sus vidas si es que lo deciden. Bueno, pues vamos a estar hablando de lo que viene siendo, ¿verdad?, el blockchain, criptomonedas, descentralización, transparencia y no hackable, sí, bueno, pues que viene siendo, la evolución del dinero, sí, muchos de nosotros no llegamos a experimentar esto, pero muchos de nosotros lo miramos hasta a nuestros hijos en la escuela, sí, ¿qué pasa?, va un niño de kinder, lleva una manzana, un lonche y el otro niño lleva unas galletitas y un shake de chocolate, y le dice, mira, te intercambio mi shake de chocolate por tu, ¿verdad?, lonche, o cosas así, se intercambian cosas sin saber solamente el valor que ellos le ponen, bueno, muchos, muchos de nosotros lo hacemos todavía, pero antes se utilizaba un poco más, sí, se acuerdan cuando la gente se intercambiaba, se intercambiaba y en unas partes del mundo todavía se intercambian animales para poder generar favores entre uno y otro. Muchos de nosotros todavía utilizamos, ¿verdad?, el oro, sí, para intercambiar favores o más que nada intercambiar cosas. Muchos de nosotros todavía también utilizamos y generamos lo que viene siendo las monedas, ¿sí?, pero también, más que nada, muchos de nosotros también utilizamos lo que viene siendo el dinero papel. Muchos dicen y escuchan, ¿cuántos de ustedes han escuchado que dicen que cash es king?, ¿verdad? Pues sí, claro, el cash es king, ¿a quién no le gustaría tener el dinero ese sonante y contante cada rato?, ¿verdad?, pero también poco a poquito nos fuimos evolucionando a lo que vienen siendo las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, ¿sí?, que esa es otra forma de dinero. Ah, pues ahora tenemos aquí, ¿verdad?, dinero electrónico que puedes pagar cosas por el internet. Wow, ¿verdad?, este, el cómo hemos cambiado, cómo el tiempo se ha estado evolucionando, así como la primera industria, ¿verdad?, revolución industrial a la cuarta, más que nada ahorita, lo que muchos de nosotros estamos dándonos cuenta de que está, y que existe un tipo nuevo de dinero, ¿sí?, que se llaman criptomonedas, que viene siendo el dinero nuevo, ¿sí?, que en cada uno de nosotros, este, igual, como no lo conocemos, hay que no rechazarlo, hay que darnos la oportunidad a conocer lo que viene siendo todo esto de criptomonedas, y, pues, continuemos adelante. Bueno, pues en este momento estamos hablando de Bitcoin, ¿sí?, no es demasiado tarde para ser parte de la riqueza que cambia vidas. Sí, usted puede ser parte de Bitcoin, más que nada, si no lo conoce, ¿verdad?, pues, investiguese, no nomás tomen mi palabra por lo que le estoy mencionando, pero, quiero que mencionarle que un Bitcoin está pronosticado por Capital.com, que en cinco años va a tener el valor, no solamente esa compañía, sino hay muchísimas más compañías y empresas e instituciones que hablan y que rumuran que Bitcoin va a valer un millón de dólares en los siguientes cinco años. ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, pues, no es demasiado tarde para que usted también tenga una cajada, una parte, ¿sí?, de esta gran revolución industrial de criptomonedas, especialmente Bitcoin, que es el número uno en todo el mundo y en el mundo de criptomonedas. Muchos de nosotros no lo sabemos y no lo entendemos, pero todo esto está pasando alrededor de nosotros. Tenemos nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestras obligaciones de día tras día, pero tenemos aquí Bitcoin, por los últimos 12 años en existencia ha estado cubriendo territorio. Estas son compañías que ya están utilizando Bitcoin, ¿verdad?, como método de pago, como método de transferencia de dinero y cada uno de nosotros somos testigos de que cada vez que miramos a nuestra izquierda o derecha estamos mirando, ¿sí?, más cajeros automáticos de Bitcoin. Así de que Bitcoin está aquí para quedarse, no para irse. Adáptese a Bitcoin, aprenda lo que viene siendo. Y si usted es un negocio, ¿le gustaría aceptar a Bitcoin como forma de pago?